Tenemos en cuanto a novedades de la apertura de licitaciones que efectivamente se llevó a cabo el 25 de junio de todas las ofertas que se presentaron, que fueron más de 12 ofertas, que terminaron como resultado aprobadas 6 ofertas que pasaron a comisión evaluadora. De esas 6 ofertas tenemos conocimiento de que no hay ninguna local. La más cercana es de Río Tercero, de Córdoba Capital y seguramente del resto del país. Lo que sí nos decían algunos empresarios y comerciantes de aquí de la zona, que todas han consultado y han presupuestado la obra en función de materiales, insumo, mano de obra local. Por ejemplo, en materiales de construcción. Eso es muy bueno porque significa que indirectamente ese capital, esa inversión, que recordemos que va a ser más de 250 millones de pesos, ese era el presupuesto oficial, gran parte va a quedar en comercios y empresas de aquí de la ciudad. Calculamos que dentro de unos 90 días vamos a tener los primeros resultados de esta comisión evaluadora. O sea que seguramente para el mes de septiembre vamos a tener ya novedades. Por lo pronto, el edificio de la aduana donde funcionaba, frente a la plaza central, va a comenzar a sufrir refacciones, modificaciones, porque hoy la aduana se ha trasladado al frente de la ruta, en un predio que ellos alquilaban, ya dispuesto para definitivamente trasladarse al edificio nuevo, allí al lado del Polideportivo Municipal y del Consorcio Caminer. ¡Gracias!